Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Y fíjate Juancho, hoy tenemos dos mensajes, yo los voy a comentar aquí. La Junta de Condominio de Cumbres de la Taona nos dice que si nosotros en micondominio.com le podemos cotizar para administrar su condominio y para darles asesoría. Y por su parte, Morela Blanco de las Residencias Riviera nos dice cómo podemos reunirnos para atender nuestro caso y unas consultas, que es lo mismo que le plantea esta vecina Juancho, que si lo podemos llamar por teléfono. Miren vecinos, hemos construido un sistema para atenderlos de la manera apropiada. Ese sistema comienza en info arroba micondominio punto com, en una cuenta de correo electrónico. Info arroba micondominio punto com, ni siquiera tiene que entrar ahorita al portal, sino lo puede hacer directo en la cuenta. Cuando te iba a ir al tubo de Bolivia Santana, vemos su caso, decidimos si el caso va a ser atendido a través del programa micondominio punto com en la radio entre lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana a través de www.radiocomunidad.com y se lo avisamos a usted. O le decimos si va a ser atendido aquí en el Solidario los miércoles desde las 9 y Juancho, como decimos nosotros, o en el fin de semana en el programa micondominio punto com TV, o a lo mejor a través del boletín mi vicendario o de la columna en el diario El Universal. ¿Por qué respondemos públicamente, Juan Eleazar? Porque cuando yo te respondo a ti, le estoy respondiendo a 15, a 55 vecinos que están conectados en ese momento al televisor, a la estación de radio, y así vamos haciendo educación ciudadana con un poquito más de impacto, masiva, y vamos orientando a toda la comunidad. De todos modos, todos los casos que se tratan en el programa micondominio punto com en la radio y aquí en el Solidario, todos esos se encapsulan, se les pone un título, unas palabras generadoras y están en el canal de micondominio punto com TV, que está en YouTube. Usted, cuando tenga una duda, se mete directo al canal y es muy probable, yo lo reto, son casi 700 videos que están allí. Es muy probable que haya habido en el pasado preguntas similares a la suya. Entonces ahí probablemente va a encontrar la respuesta. De todos modos, si no, nos escribe y también nosotros le podemos hacer el vínculo o le podemos responder nuevamente a través de estos sistemas. Ese es el sistema que tenemos, info arroba micondominio punto com. Y luego, si usted quiere unirse a uno de los grupos de WhatsApp, si usted quiere interactuar para organizar un evento en su comunidad, estudiar con nosotros, gerencia de condominio, derecho condominial o formarse como un promotor comunitario, allí sí, use el número de teléfono 0414-237-5007. 2-3-7-5007, Juan Eleazar. Pero eso es muy específico. Ese es específico para interactuar. Epa, Elías, estoy interesado en los talleres de tal cosa, en los cursos de tal cosa. Epa, Elías, yo quiero participar. El lunes que viene tenemos un foro chat. ¿Cómo funciona un bombillo? ¿Cómo seleccionar un bombillo a la hora de comprar 72 bombillos para la comunidad? ¿Qué criterios tener? Yo no soy bombillólogo, yo no tengo los conocimientos. Bueno, tenemos ese foro chat. O la semana que viene vamos a tener una reunión foro chat nacional y también una presencial porque es semana de flexibilización sobre vecinos emprendedores, todos aquellos vecinos que quieran aumentar sus ingresos para mantener su calidad de vida y para, de esa manera, estar al día con el condominio, van a poder asistir o participar en estas reuniones. Ahí es que usted nos dice, Tibaire, Elías, miren, les estoy escribiendo para tal cosa, para hacer ese contacto. Y los remitimos a los grupos de WhatsApp de los diferentes lugares de Venezuela. Pero para ser atendidos, aquí, en El Solidario, para hablar de un caso, info.micondominio.com. Utilícelo, es un sistema de atención gratuita. Tenemos 20 años haciéndolo. Puede ser, Juancho, que uno de cada 10 necesite de verdad una cita, necesite de verdad una reunión vía Skype o vía Zoom o meeting, cualquiera, cualquiera de los canales que existen para darle una asesoría ya profesional. Esa es una asesoría en que nosotros lo ponemos en contacto con uno de los profesionales del equipo y lo atiende ya personalizadamente. Y la comunidad hace un aporte económico para la sustentabilidad también de ese modelo y de ese servicio. Pero el 95% de los casos se pueden resolver con una respuesta de las que damos aquí. Esa orientación inicial y es un servicio que es gratuito. 20 años atendiendo a las comunidades en Venezuela de esta mañana. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo. Tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.